Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. El poder llegar a media semana es una bendición y cuánta alegría me da el poder estar contigo una vez más para juntos estudiar la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae la temática historias de hoy y nuestro título, los cuises de la vía aeróbica. En el texto bíblico lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 verso 8 y nos dice Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sé que son comunes y que suelen estar ahí, pero nunca los había visto actuando de forma tan natural. Cierto día frío, gris y muy ventoso, me crucé con 15 cuises distribuidos en pequeños grupos a lo largo del camino. Me hicieron pensar mucho en el Edén. Vivo en un lugar donde es muy común estar a centímetros de los pájaros sin que salgan volando. Saben que no corren peligro y permanecen quietos mientras uno camina a su lado. Sin embargo, estos cuises apenas vieron que me acercaba, salieron desfavoridos hacia sus madrigueras. Por supuesto que yo veía sus madrigueras desde el otro lado del alambrado. Estaban ahí nomás, pero por alguna razón ellos se sintieron seguros así. Al verlos escaparse, me daban ganas de asegurarles y demostrarles que no tenía intenciones de hacerles daño, pero creo que no iban a entenderme. Es que el amor y el miedo hablan idiomas diferentes. ¿Cuándo fue la última vez que te escondiste? La última vez, o quizá este mismo instante, en que, por efecto del pecado, sentiste que era lo más aconsejable alejarte de tu Creador, quien justamente es el único que te puede socorrer. Él sale a tu encuentro, aunque pretendes esconderte en madrigueras que ves sin problemas. Así, también está presente en los días fríos, grises y ventosos, y en los que crees que hay más razones para esconderte y huir de su presencia. Él sabe mejor que nadie que cuando las cosas se ponen más difíciles, es cuando más necesitamos sentir cerca al Padre. En vez de salir corriendo al verlo llegar, en vez de zambullirnos en nuestros ridículos escondites, que démonos quietos y disfrutemos de su compañía, misericordia, perdón y amor. Las túnicas de pieles que cubrieron a Dan y a Eva, señal del sacrificio que muchos años después se realizaría en favor de la raza humana, siguen como recordatorio del amor de Dios, que puede cubrir nuestros pecados con su justicia y hacernos limpios. Es cuestión de no escapar, de permanecer, de reconocer, de creer, de aceptar y punto. Sólo así podremos captar un vestigio de ese origen cuando el hombre caminaba con Dios sin vergüenza, sin temor, hablando sólo el lenguaje del amor. Amigo y amiga que me escuchas, no podemos escapar del amor de Dios. Sólo en sus brazos podemos estar seguros que Dios pueda guiarte en este día y recuerda, sólo en Él encontrarás paz. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes La conexión entre el cielo y tú Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!